Yo quiero que hagamos memoria acerca de la historia que se encuentra en el libro de Juan que habla de la mujer adúltera que fue traída a Jesús por los fariseos y por los escribas que dice la palabra que ellos le dijeron esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de adulterio y la ley de Moisés nos indica que la apedreamos ahora tú que dices acerca de esto yo no creo que es coincidencia que la palabra no mencione el nombre de esta mujer y tampoco creo que sea porque ella no era significante al contrario yo creo que hay un misterio atrás de eso y yo sé que es porque en nombre de ella eres tú y soy yo nuestro acusador que es Satanás como lo describe el libro de Apocalipsis viene delante de la corte celestial y nos acusa de nuestros pecados nuestros errores de nuestras fallas más Dios siendo un juez justo como lo dice la palabra y Jesús nuestro abogado fiel quien ha pagado por toda nuestra deuda espiritual y también físicamente él yo puedo imaginar como él se para en la corte y le dice es cierto Satanás tú tienes las pruebas tú tienes las notas tú tienes todas las pruebas que indican que mi hijo o mi hija me haya fallado que mi hijo o mi hija haya caído en adulterio en fornicación que haya mentido que me haya traicionado como lo hizo Pedro pero que no se te olvide que yo ya pagué en la cruz del Calvario que mi sangre cubre multitud de pecados multitud de errores en sus vidas que no se te olvide que yo ya pagué por ellos y yo por lo tanto yo les digo que él y ella son libres sin culpa que son inocentes ante la corte de mi padre por cuanto yo he pagado por sus pecados también me llama mucho la atención que ellos hayan sido los que la hayan traído a la luz porque el motivo de ellos no era salvarla no era que ella se encontrara con la gracia sino que el motivo de ellos su intención de ellos era que ella fuera apedreada ellos los que la encaminaron a la luz ellos fueron los que la llevaron al camino de salvación al que dijo ellos no te acusan yo tampoco te acuso y en esto podemos ver que se cumple lo que dice la palabra en el libro de Juan 3 17 que dice que Dios no ha enviado a su hijo al mundo para condenar al mundo aunque nosotros muchas veces queramos ser los que condenamos Dios dice yo no envía a mi hijo para condenar sino que Dios lo envió para que el mundo pueda ser salvo por él y así como ellos que querían acusarla fueron los que salieron acusados por su conciencia y ella salió llena de la gracia del Señor Jesús así también te quiero decir a ti cada vez que Satanás trae tu caso y mi caso a la corte celestial queriendo acusarnos solamente nos lleva más cerca la gracia solamente lleva el caso de nosotros al que nos dice no te preocupes que yo ya di mi vida por ella no te preocupes que ella no tiene que pagar por el pecado que ella cometió y que él cometió porque mi sangre lo cubre todo y oro en el nombre de Jesús para que todo caso que el enemigo quiera ahora en el nombre de Jesús traer ante la corte celestial declaro que el Padre Celestial se para como ese buen abogado y la declaro inocente lo declaro libre de toda pena porque yo he pagado y por último Jesús le dice a la mujer ve pero no peques más si te has encontrado con la gracia pero tampoco es para que tú sigas viviendo en la sociedad es para que tú sigas viviendo en ese pecado en el que yo te acabo de rescatar así que si eres tú quien te has caído quien sientes que no te puedes volver a levantar yo te digo hoy en el nombre de Jesús que si te puedes levantar si puedes tener un cambio de pensamiento y un arrepentimiento genuino porque el justo es aquel que dice la palabra siete veces se cae el justo más siete veces vuelve a levantarse el justo no es el que no se cae nunca el justo es el que se cae más dice yo no me quedo aquí porque Jesús ha pagado un precio tan alto no para que yo me quede en la suciedad no para que yo me quede donde mismo no para que yo retroceda sino para que yo continúe hacia la perfección si este mensaje ha bendecido tu vida de alguna manera yo te pido que tú lo compartas para que el Señor pueda utilizar este video para llegar a más corazones Dios te bendiga y hasta la próxima